Estamos saludando a toda la gente a esta hora, hoy día miércoles 17 de octubre año 2018 Bueno, arrancando con la NBA en el día de ayer estuvimos perfectos de 2-2 Con las jugadas VIP indicadas, sabíamos que el equipo de Boston Celtic iba a meter la recta Ganó por casi 20 puntos, daba 5 y ganó galopando, fue precisa, fue regalo abierto Y también indicamos la baja de Golden State que enfrentaba al equipo de Oklahoma Un equipo de Golden State en una jornada donde recibía su anillo de campeón de la temporada pasada Éxito total para el día de hoy, ya les estaré indicando la gran línea, el gran regalo para el día de hoy Ese logro que me gusta, el robo abierto para todos los que nos sintonizan a nivel nacional Mi persona Yosmi Mustiola, como siempre nuevamente al aire para todos ustedes Analizando, comentando, pronosticando para el baloncesto de la NBA Donde hoy día miércoles 17 se van a estar llevando a cabo un total de 11 partidos El equipo de Memphis enfrenta a Pacer, Milwaukee enfrenta a Charlotte El Miami Heat enfrenta al equipo de Orlando Magic Brooklyn Next enfrenta al equipo de los Pistones de Detroit Los Halcones de Atlanta enfrentan a Nueva York Cleveland enfrenta a Toronto, bueno Toronto dando 11 puntos y medio Y 12 puntos en algunas casas de apuestas El equipo de los Pelicanos enfrenta a Houston Minnesota enfrenta a San Antonio El Utah Jazz enfrenta al equipo de Sacramento Kings Dallas Mavericks enfrenta al equipo de los Soles de Phoenix Y el equipo de Denver Noggets enfrenta a los Ángeles Clippers Por supuesto para el día de hoy Los que deseen ser parte de nuestra información privada Nuestra información VIP Lo pueden hacer muy fácil Accediendo allí a lo que es nuestro grupo Primeramente usted hace su respectivo pago A través de la afiliación Una afiliación bastante económica Eso sí, cero a andar boliviano en nuestro grupo Allí nada más estamos colocando a personas de peso pesado Personas que jueguen grandes cantidades de dinero Que le guste disparar de última hora Un logro, dos logros Para que juegue bien montado Por eso es que indicamos pocas informaciones de última hora Porque es un plan VIP para jugadores fuertes 0-4-24-6-1-0-6-3-19 Para que por supuesto hagan su respectivo pago Vía transferencia bancaria Vía pago móvil Para el día de hoy Plan que tiene un periodo de una semana Su validez por el 0-4-24-6-1-0-6-3-19 Contácteme vía WhatsApp Que por allí le estaremos respondiendo al tiro Así que una jornada bien nutrida para hoy 11 encuentros Por allí hay varios partidos bien atractivos Uno de ellos es el encuentro entre los Pelícanos Y el equipo de Houston Un equipo de Houston que viene armado Para esta temporada Jornada bien bonita La que se nos viene el día de hoy Y posiblemente estaremos indicando dos informaciones nuevamente Para que sigamos invictos en lo que va de este inicio de temporada Para hoy el regalo Me gusta el equipo del Utah Jazz Runeline Pero a mitad de encuentro En la primera mitad me gusta este equipo De auténtico robo Y lo estoy indicando como regalo Abrió dando 4 puntos A la mitad de juego Y está dando 5 puntos Viene tomando bastante fuerza En la casa de apuestas Allá en los Estados Unidos Específicamente en Las Vegas Nevada Así que ese es el regalo Para el día de hoy Ayer habíamos indicado como regalo El equipo de Boston Celtics Y para hoy me gusta el equipo del Utah Jazz Con Derrick Favre Donovan Mitchell Y compañía Haciendo un gran trabajo Hicieron un buen trabajo En lo que fue la pretemporada Una pretemporada bastante corta Pocos partidos Y ahora con este arranque de temporada oficial Para mí hoy Les metí un severendo galope Me gusta el robo Plan VIP Afíliese Afíliese Contácteme vía WhatsApp 04246106319 Me voy despidiendo Así que todos los días Estaremos con un avance informativo Bastante corto Para que se lleven la información Día tras día Y váyanse viendo allí Quienes van a jugar Que equipos se enfrentan Resultados Toda la información Bueno Antes de despedirnos Vamos a indicar los resultados De los dos únicos encuentros Escenificados en el día de ayer En el mejor baloncesto del mundo Estamos buscando por acá Esperando que nos cargue la página Por acá vemos que El equipo de Boston Celtic Le metió una pela Al equipo de Philadelphia 105 a 87 Cubrió los 5 puntos Y se dio la meta baja Y el equipo de Golden State Jugando como local Le ganó 108 a 100 Al equipo de Oklahoma Russell Westbrook No jugó en el día de ayer Sin embargo el equipo de Golden State No pudo cubrir los 12 puntos Que estaba dando Hicieron al final 208 Estaba en 220 y medio El promedio de alta y baja Así que siguió la baja También las dos bajas O en los dos encuentros Ayer se dieron dos bajas Así que voy despidiéndome Venezuela Éxito total en el día de hoy Miércoles El plan VIP disponible 0424-610-6319 Hasta el día De mañana De mañana ¡Gracias!